¡Suscríbete al canal! Con el arco puede estar bien, ¿no? Disparo en ráfaga Espérate, mientras parpadeo Ahí, ¿no? ¡Olé! ¡Qué bueno soy! ¡Ahí va! A ver, a este colequita le tengo ya subido a tope, ¿no? Ah, no, me falta más ¿Qué pasa si le doy a él el sumito? O sea, si le da a él el sumito a tope, ¿qué pasa? Se lo voy a dar Más uno Conversación con huesos para saber más Me faltan seis Igual tuve que haberlo guardado con algún dios al que no le hubiera dado nada Para sacar más Cosas de estas, ¿no? Joder, aún no he subido esto, tío Cinco enfrentamientos Va, me lo llevo Me han dado lo de... Este es el de Atenea Las bendiciones de Atenea Eran contraataque Por cierto, ¿dónde podía haberlo? ¿Qué es esto? Dioses tónicos Acá ahora lo tengo casi a tope Entrada completa ¿Cómo le doy a ese último, gente? ¿Cómo haces para darle el último? Tartos, Megara Alecto Tisífone Caos Vale, sin descubrir Habitantes del río Qué pocos tengo Reliquias Ambrosías Dice, los mortales han de deducirse periódicamente con comida y bebida para... Eh, para... Joder, espantar la muerte Caretes de tal temor, las divinidades del Olimpo tan solo ingieren para honrar las tradiciones o festejar algún acontecimiento Aunque disponen de todos los manjares hábitos y por haber la faz de la tierra, se decantan por uno en concreto Uno que nos llega a los habitantes de este reino a cuentagotas Enemigos, no sé cuánto, moradas, huesos, Zeus... ¿Dónde podía haber los poderes? Me lo habíais dicho, tío Ah, lista de bendiciones Puedes verlas aquí, ¿no? Y puedo ver la legendaria Estas son normales Rayos fulminantes Cada vez que alcanza un enemigo con bendiciones de rayos, lanza una descarga eléctrica Ah, este ya me lo dieron una vez Es brutal, eh Y puedo ver la de todos La de Poseidón es pesca Vale Ah, tiene dos Probabilidad de pesca aumentada en 20... Esto es muy bueno, eh Tus bendiciones con efectos de empuje golpean a los enemigos en sucesivas ocasiones Bonificación de empuje más uno Atenea Protección divina Dispones de una barrera que conjura cualquier daño Recarga de la barrera 20... Que conjura cualquier daño Afrodita Los efectos que dejan débil Los enemigos también tienen un 15% de probabilidad de dejarlos hechizados Bueno, ya las iremos consiguiendo No vamos a revelar el misterio Vámonos Barrita de calor Hay que pasarnos el... Estigia Con este he llegado hasta el Eliseo Control de daños Todos los enemigos tienen que anula el primer daño que reciben Barra de calor rebasada Elige en menos condiciones Elige las condiciones Llena la barra de calor hasta uno Escapa con tu arco clavacorazones Claro, me imagino que la barra de calor va aumentando a medida que te lo pasas, ¿no? O sea, si me lo paso una vez ahora con el arco Luego me pedirá dos barras de calor, ¿verdad? A ver Claro, ahora me pedirá dos barras de calor con la lanza Y tiene, de nuevo, nuevas recompensas Vale, lo entiendo Ok Pues el que más me gusta realmente es este, ¿eh? Que sean un poquito más numerosos Plazo apretado Tienes movimientos para despejar cada región del inframundo Si no... O si no Vale, let's go Vamos a centrarnos en una build Dominion Nunca he sabido qué significa esta intro O sea, no sale siempre Ahí va a decir Wow, una legendaria Pero no Mi ataque estándar lanza un rayo zigzagueante Al ir a un enemigo Mi ataque especial por un relámpago Mi ataque especial por un relámpago El ataque estándar, ¿no? Lanza un rayo zigzagueante Vale Vale Urnas no hay Por cierto, le he dado la reforma del inframundo de las llaves, ¿vale? El rayo zigzagueante del ataque estándar es bastante más largo ¿Una ambrosía? Ataques enterriantes más un nivel Vale Urnas no hay, ¿no? Voy aquí Subiré a nivel la que ya tengo, pero bueno La única que tengo, la verdad Ahí va Esta vez no me voy a centrar tanto en... En el ataque especial Vale Esta vez no me voy a centrar tanto Porque por eso perdimos la última vez que jugamos con el arco Lo que, gente ¿Seríais tan amables de decir qué significa esa intro En la que salía Hades al principio de la run? Bueno, si es que significa algo Bueno, si es que significa algo ¿Qué me das? En los próximos cuantos enfrentamientos los enemigos aniquilados tendrán ser una bomba Me da igual Mi arrojadizo hace más daño Mi ataque estándar inflige más daño Las recompensas están ocultas Full ataque estándar Voy a por llaves esta vez Siempre... Había pesca Siempre voy a por el ataque especial Eh, una urna de dinero Y siempre ignoro El ataque... Perdón Las llaves, perdón No quería decir que siempre iba por el ataque especial Quería decir Siempre voy a por gemas Y nunca por llaves Vale Estoy fulguroso Me ha vuelto a subir de nivel ¿Qué me ha subido de nivel? ¿Sed sombría? Eh, ponía Eh, sube de nivel ¿Qué me ha subido de nivel? Ah, ha sido fulguroso Vale Obtengo 25 Sin recuperar salud ¿Cómo que sin recuperar? Ah, que me da 25 de vida máxima Vale 25 de vida máxima ¿Por qué no? Está muy bien Me ha pido por aquí Oh, la trampa Buenas, Herier Me pongo a dashear, tío Y a veces me olvido De que hay trampas en el escenario Vale Estupendo Urnas No hay, ¿no? Dinero Escúchame No tengo ni una bendición No tengo ni una bendición todavía Bueno La de Zeus Pero ya me entendéis Pena Dinerito No hay por aquí Aquí hay un cofre Cofre de gemas oscuras Bueno Ladrón Ladrón de qué, chiquillo Yo no he robado a nadie Vale, bueno Esto que... Ah, Frodita Alterar ¿Qué significa alterar? ¿Qué significa alterar? Ah, lo cambias Poseidón Lo cambias Qué chulo Claro Me lo imaginaba, ¿no? Que alterara eso Pero bueno Yo qué sé Por si soy imbécil ¿Qué puede ser? Siempre sientes esa posibilidad Ah, tiene que haberle dado un sumito Ataque tempestuoso Ah, me la cambio por el estándar Mi ataque estándar Fija más daño Y repele a los enemigos Daño al ataque estándar Más 63 Me arrojadizo Llega a los enemigos En su radio de acción Y los repele Mi ataque estándar y especial Son más fuertes Durante los primeros 10 segundos De enfrentamiento 63 ¿Pero es lo mismo que este? ¿Qué coño? Ah, claro Porque este es de nivel 3 ¿Sabes? Me la cambia a nivel 3 Dámelo Dame el tempestuoso De nivel 3, ¿sabes? Es mucho más poderoso O sea, el otro creo que era ¿Cuánto? ¿Más 16 o algo así? ¿Más 14? Madre, el knockback, ¿no? Los estampas Uf, esto es muy bueno, ¿eh? Vale Dinerito también me da Qué bien Urnas No hay urnas Pescar tampoco Gemas Oscuras Voy a abrir las gemas normales También Las suelo evitar Suelo ir a por gemas oscuras Y suelo evitar estas El especial también Ah, no, el especial no Buenas heridas Mmm, esto es elite Vámonos Tengo una sola bendición Que es la del ataque básico Por cierto Sé muy bien Que cuando disparo Cuando brillo No sé cuánto Algo crítico Pero Como quiero disparar rápido ¿Sabes? Ojalá El ¿Cómo me confío, tío? A ver Yo os presento a entrar a una estancia Garantizado que aparecerá un punto de pesca más adelante Esto sí Enseñó los que es elético Caronte Caronte o vida Nah, voy a borrar vida Voy a acumular más dinero Aquí no hay nada Aquí no hay pesca Ah, sí, mira, pesca No, pero hubiese preferido que saliera más adelante No aquí Por aquí solo salen perseverones Que no son gran cosa Pero bueno Esta era la fácil, realmente, ¿eh? Cáete, boba Vale, ahí está el crítico, ¿lo veis? a criminal Oh, meureros number Ojalá, mierte ha saltado Ojalá Si, yo me sugerí A organización Ojalá Si El Te lo explico, reina Bueno, se lo he explicado, ¿no? Se lo he explicado Espero que te haya quedado clarito Urnas de dinero no hay, ¿no? En la sala de los bosses creo que no suele haber La verdad que se lo hemos explicado Voy a llamarme la de Atenea ¿Vale? Y así cambiamos de Dios Igual debería llamarme el de Dionisio Que es mejor Para mi arco Atenea Voy a hablar con Dionisio, tío ¿Eso qué era? Ah, esto es lo de vender Vale Causa 500% de daño a los enemigos Mi ataque especial causa más daño Recupera al entrar una... No quiero nada Tío, no tengo nada, ¿eh? Todavía Tengo una bendición Una del ataque estándar ¿Qué cojones? Deberían dar menos pickups De estos de mierda De gemas y tal Y deberían más bendiciones, joder Vale, el Hermes Pero el Hermes no me... Me quemo Hermes no me gusta Hermes da velocidad de movimiento Y crítico, creo Creo que ni siquiera da crítico Eh, perdón Velocidad de ataque Bueno ¿Te calmas? ¿Qué pesado eres? ¡Chico! Dale un sumito a Hermes Insólita mi arrojadizo ¿Cómo? Manténme el ataque arrojadizo Para disparar una rápida sucesión Puedes usar el acelerón más veces Mi ataque estándar es más rápido A ver, esto no está mal Si consigo mejorar el arrojadizo Más adelante Dinero Vida Más vida Si consigo alguna buena sinergia Para el arrojadizo Porque ahora mismo Es bastante peste, ¿no? Muerte por magma Ah, no se ha muerto Martillo, tienda Martillo, está clarísimo Para que me mejore el ataque estándar Clarísimamente Qué hostia me ha dado ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quemo! Vale, mi ataque estándar De 200% de daño A los enemigos lejanos ¡Hostias! Mi ataque potenciado Es más fácil de realizar Y hace 150% Es más fácil de realizar Manténme el ataque especial Para infligir hasta un 250% de daño base El alcance mínimo se reduce Mi ataque estándar De 200% de daño A los enemigos lejanos Yo creo que debería Pillar este, ¿no? O sea, entiendo Que hago muchísimo daño Cuando estoy más lejos O sea, mucho más lejos Eh... Esta es la diosa de la casa Creo, ¿no? Esto me vendrá bien, ¿no? A ver Ah, no O sea, es Demeter Que tiene que me valga bien Mi ataque estándar es más fuerte Inflige escarcha Especial Arrojadizo Acelerón Llamamiento Arrojadizo Daño de venganza Bendiciones Adquiere la reza común No sé cuánto Los enemigos afectados por escarcha Hacen añicos al 10% de vida Infligiendo escarcha a su alrededor Esto está guapo, ¿no? Prefiero Dionisio Yo creo Lo del veneno de Dionisio Es bastante guay, loco Si las doy al máximo rango Dios Qué mal Qué mal Lo estoy pasando Con las cabronas estas Tengo que darles al máximo rango Para que funcione Acelerón provoca resaca Vale, esto está muy bien Me ataca arrojadizo Lanzo un proyectil explosivo De forma Que forma una neblina festiva Obtengo vida al recoger Ambrosía Y recibo otra Nada Vale Estos dos Me apetecen, ¿vale? Estos dos Pero la arrojadizo Lanza un gran proyectil explosivo Que forma una neblina festiva Esta es una flota Durante cinco segundos Inmoviliza a los enemigos De la zona Cada 0,25 ¿Esto valdrá la pena? Porque si no El tambaleo Este es la hostia, ¿eh? Porque además en veneno Voy a llevarme el tambaleo Sí, esto Esto es Lo del área Esto mola bastante, ¿eh? Aunque lo Lo de la arrojadizo Habría estado bien también Yo creo Qué pesado eres, chico Tiene una urna ahí poderosa Ese es mío Crack Eh, XD, ¿no? Que sean de élite Hemos quedado en empate Pero escúchame ¿Cómo le voy a ganar a los élites? Con esta mierda de arco, loco Ah, que me ha dejado otro Me ha dejado dos corazones Ah, si quedamos en empate Le gano igual, ¿no? Recupero hasta 68 de vida Un objeto al azar Del pozo de Caronte Lux de Ixion Tienes garantizado que aparecerá una puerta del cab Más adelante, ¿vale? Ay, perdón Ambrosía o gemas Hombre, la ambrosía Bueno, el Néctar Esto es Néctar, ¿no? Creo que lo del ataque A enemigos alejados Ha sido un error, ¿eh? No consigo utilizarlo bien Me quemo Otra vez Ataque tempestuoso Un nivel ¿Cuál es ese? Ah, este Nivel 4 Tienda o granada Ah, puerta del caos Total, el caos mejor, la verdad Este hombre ya yo le he dado, ¿no? Sí, al caos ya le he dado bastantes Mi siguiente ataque Mi ataque especial será más O sea, hará más daño Luego obtengo una Después las bendiciones tienen que ser Probabilidad de ser insólitas o mejores El pavo letárgico es mejor La verdad Para que las bendiciones sean mejores Es worth it ¿Cómo le doy lo que tengo que darle Para terminar de mejorarlo? No me deja darle el último ¿Qué habrá que hacer? Me sé muy bien ¿Qué habrá que hacer? Mi especial es más fuerte Inflige escarcha Mi arrojadizo Coloco un cristal Que lance un láser Uh A lanzar tu ataque ¿Cuál es el cristal? El cristal está guapo, ¿eh? Ese está muy guapo Este hechizo, ¿eh? De hecho Voy a subirlo de nivel Este es muy guapo El láser, ¿eh? Te voy a hacer una build De esto Y es una bestia ¿Qué es el huevo ese? Ay, Dios mío Qué pesado Hola, hola, hola Pero ¿Desde cuándo invoca elite Este tío? Ah Está saliendo del huevo, ¿no? Claro que no puedo hacer mucho más Ay, qué pereza Vale Vale, hay que romper los huevos Para que no dé por culo Qué pesada Es que Tengo una build Como muy lenta, ¿no? O sea Mi build La noto como muy lenta Claro, como todo depende Desde el ataque estándar Y encima Algo más daño Súper alejado Me cuesta un montón ¿Qué me das? 50% de daño Armaduras Eso no está mal, ¿eh? Ya que viene el delicio Y hay muchos enemigos Con armadura Pesca Pesca, pesca, pesca Uh, esto, esto El martillo El martillo de Festo, ¿eh? ¿No? Lul Lo que le he quitado El agua ha choteado Hay que darle en el límite Del rango Para hacerle el daño máximo Están muy bien los cristales Tío Lo que hay que mejorarlo Bastante más Mi estándar inflige 300% de daño En la zona Pero tarda más En recargarse Mi especial Atravizo a los enemigos Inflige 400% de daño A la armadura Mantén el ataque especial Pero inflige hasta un 250% De daño base Pero el alcance mínimo Se reduce ¿Esto valdrá la pena? 300% de daño En la zona Pero tarda más En recargarse Bueno, no sé si esto vale la pena, ¿eh? Voy a probarlo Bueno, eso es que tarda más Ah, bueno, sí A ver si tarda más Y a ver si tarda menos ¿Por qué? Porque a ver si tarda más Y a veces menos Dinero Granada Dinero Hostia Es lo que pego, ¿no? ¿Dónde están, loco? Claro, encima si les pillo Máximo rango Les reviento, ¿no? Eh, no me arrepiento de nada Me gusta Hostia, cabrón Me gusta la explosión, ¿eh? Uh, está muy Pero que muy bien La explosión esta, ¿eh? Vale, Dionisio Aquí Me gusta, tío Me gusta bastante Vaya hostia Le he metido Joder Joder Vámonos Vámonos Voy a darle un sumito a este Lo bueno es que No te equivocas En darle sumito a nadie Vale, o sea No te equivocas En darle sumito a nadie Porque a todos hay que dárselo Tard o temprano Eh, espérate un momento Mi ataque especial Enflige resaca Me da igual Si tienes poca salud Después de enfrentamiento Recupera esta Dual Todas las bendiciones Que encuentras Tienen efectos superiores En realidad Esa mínima de bendiciones Épica Pero esto Un momento ¿Hace dual con qué? Two for one Ah, vale Con lo de Lo de caos Qué guapo Vale Poseidón o tienda Poseidón Beticiones, bendiciones Quiero más bendiciones Mejorar arrojadizo O aún más el estándar Me encantaría Ah, qué bonito ¿Se ves? TIMO Tres Bueno No Vamos No Se en Studies patents Por Nos No 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 O No No O Que me ha dado Me lo está explicando Ah, ya está Ah, no No te veo Uy, a lo que me to... Al máximo rango, eh Me lo ha explicado Lo que pego a máximo rango, tío Uff Me lo ha explicado Uff Mi especial inflige más daño y repele Mi llamamiento es que remetas contra los enemigos mientras eres indemne Ah, durante 1,2 segundos nada más Mis bendiciones con efectos de empuje también infligen ruptura Con efectos de empuje, o sea, mi ataque estándar es un empuje, ¿no? Mmm, pero claro, no tengo ninguna de esta Igual debería un de esto Esto básicamente duplica mi... Buah, chaval Hostia, todo es muy bueno, ¿no? Ruptura, maleficio, durante 3 segundos las víctimas sufren daño mientras se mueven Voy a poner esto Porque creo que el estándar es aplicar... Empuje O sea, el repeler creo que es empuje, ¿no? ¿Repeler no es empuje? Pesca Nada ¿Qué pasa? Ah, la fuente Evento El patroclo Eso otra vez Qué raro caído Ah, ahora me da bendiciones Antes no me daba nada No, antes sí me lo daba Recuperas vida Pero sigo sin poder darle nada ¿Sabes? Ningún sumito ni nada ¡Uh! El patroclo Es un triste Que flipas ¿Dónde está? ¿Qué ha sido eso? ¿Tututut? Vale Dignos de mención Patroclo Tengo que conversar con él 14 veces más Lel Mi especial es flipar Este es el de antes Las bendiciones de empuje Hacen daño extra a jefes Vamos A ver, quiero creer que el empuje Vale Vale, sí Perfecto El empuje es eso Vale Me está pegando una paliza Me están pegando una paliza Madre mía ¡Vamos! 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 Es brutal, ¿eh? O sea, se mueven y reciben daño Buah, me acaban de pegar una paliza en esta fase Qué locura, tío Mi especial bro con relámpago Mi llamamiento Después del acelerón y antes de que te golpeen Cada un rey o sobre un enemigo Me voy a llevar esto, por favor, el Zeus Vale, gracias Me da que especial, causa cuartamente más de daño Panceta de esta ya tengo, ¿no? La panceta de Quimera Vale, pero me llevo otra Daño a armaduras, nada Buah, ¿cuánto dinero tengo? Qué barbaridad ¿Vejar? Vale, vida o Zeus Ah, pero espérate un momento La bendición esta No, ¿dónde estaba? La de que todo es Esta Ah, reza mínima Iba a decir, no, igual todo es épico ¿Sabes? Igual no hay por encima Pero no, mínimo es épico Esto es brutal, ¿eh? Vale, eh... Nada, tío Bendiciones Se mueren solos moviéndose ¿Sabes? En cuanto les pego Les pongo el debuffo ese Y se va a caer a verga En cuanto se mueve Me parece una pasada, tío Me gusta esta build Me gusta bastante ¿Ya? Tormenta marina Dual Cuando empuja a sus enemigos Estos son golpeados por relámpagos Uf, baby O sea, no voy ni a leer las otras ¿Sabes? Y esta era lo de que recibían daño por empuje Les daba ruptura o algo de eso, ¿no? ¡Qué pasada, tú! ¿Cómo que cantidad de bendiciones estoy consiguiendo? Al principio ni una Pero luego, mira ¿Qué pasa, caronte? Me llevo esto Me llevo esto también Tu ataque estándar Inflige resaca ¿Y qué me quitas? El tempestuoso El tempestuoso era el de ¿Cuál era el tempestuoso? ¿Cómo lo puedo mirar? Sustituirá al tempestuoso ¿Pero cómo puedo verlo? ¿Qué ha sido el tempestuoso? Ah, el que lo empujo Y hago más Nada, pasó Los efectos de resaque Ralentizan Este puede estar muy bien Intitud positiva Aunque esto no es malo, ¿eh? Esto puede ser mejor Que lo de empujarles Porque además Se stackea Esto puede ser mucho mejor Lo que pasa es que Lo otro creo que hace Como 70% más de daño O sea, perdería mucho daño Solo que ganaría stacks de veneno Nada, pasó Voy a ponerle esto Igual me he equivocado, ¿eh? Pero bueno Si me he equivocado Lo siento These two Hmm Good You'll get nothing Of the sort The gods of You have insulted me Too many times Blaggard Ah Ah Madre Lo que limito Lo que le meto El pobre minotauro Venga, tú Venga, tú casi Vamos a ver Deja de bloquear Deconsible Ah Chico Ah Chico Chico Law Fue residence Apacepa Acont ¡Nos ! ! ! Out Qué mal he combatido esto Qué mal he combatido esto Bastante mal, horrible Pero no pasa nada Me han devuelto toda la vida prácticamente Vale, podría cambiar esto, eh Me podría llevar Sí La muela de la suerte Otra vez Mi especial causa más daño Mi arrojadizo causa más daño Un 10% al entrar en una estancia Voy chetín, eh Voy chetín, bebé Yo creo que me lo paso Tengo cuatro resurrecciones todavía Eh, urnita de dinero Urnita de dinero Vamos Un me quita uno Me da dos ¿Cuál me va a quitar, tío? Me da un poco de miedo quitarme esto, la verdad De meter Vale Mi especial es más fuerte Inflige escarcha Los efectos son más potentes Cuando tienes de esto Tomas 10% menos de daño Infliges más Esto es muy bueno, ¿no? O sea, lo gasto Y ya soy una bestia O sea, si hago esto Y lo dejo ahí Gano más daño Cuando no tienes de esto Tomas 10% menos de daño E infliges más ¡Qué guapo! Me parece una pasada, eh Vale, ¿qué tenemos aquí? Poseidón Let's see what's in here Hi Vale Me gusta Vale Me gusta, me gusta Pinta bien esto, eh Casa, la de estas cuenta como un enfrentamiento Para la panceta Sí, ¿no? Oh no No debería, creo No debería No debería Putas ratas Y puto veneno, tío Que asco de fase Mi especial inflige más daño A la estampar a los enemigos contra barreras Se forma una explosión acuática Inflige más daño A la estampar a los enemigos contra las barreras Hostias, o sea, cuando les empujo Y se estampan, reciben 300% más Pero creo que esto es mejor, ¿no? Porque ocurre más veces Cada vez que la estampas, pum, 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 pum Creo que es mejor eso Creo, ¿eh? ¿Lo veis? ¡Hostias! Y estos tienen armadura, ¿eh? ¡Un solo básico! ¡Madre! Claro, encima la explosión los vuelve a empujar Y al empujarles se vuelven a chocar A chocar y vuelven a explotar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 300 de vida Creo que nunca había llegado a tener tanta vida Las bendiciones antes de la granada Por si acaso me subo otra Aunque igual me subo la de la explosión No, no No, porque la explosión no me sirve contra Zeus Quiero algo que... Contra Hades ¿Creéis que meterán más DLCs de este juego? Más bosses y demás Deberían, ¿no? Porque menudo juegazo, tío Menudo juegarral ¡No me deja chutármelo! ¡No me deja chutármelo! ¡Dios! ¡Qué paliza me han dado, tío! Mi especial es más fuerte Mi arrojadizo hielo a los enemigos que te rodean Y causas carcha Tras sufrir daño Hielas a los enemigos Le infigas muchas carchas Por si me tocan El 20 cristalino me da un poquito igual Mi acelerón provoca resaca Sufrir menos daño Mientras estás al 40% de saludo por debajo Esto está bien Para evitar la muerte Mejor que todo lo demás, la verdad Deberían verlo Dios Como empieza a revoltar y así Madre mía Qué fuerte voy, tío ¿Has visto? Ay, qué asco me dan las ratas estas Pesadas, loco Y encima, claro, les aplica el El veneno, entre comillas, ese de Poseidón No me gusta mucho el llamamiento de Zeus No me gusta mucho el llamamiento de Zeus Me gusta mucho más el de Artemis El de la flecha, tío Mi especial inflige resaca Una fuente recuperada toda la vida Y una unificación de daño Hace más daño mientras tres más enemigos Están afligidos por la resaca No me va ninguno O sea, no me funciona ninguna ya, ¿no? O sea, ahora contra ADES Ninguno me va bien Pero no hay donde pescar aquí Voy a hacer meta también Why not Hay una build, ¿vale? Hay una build de esto Del rayo ese Y está muy guapa Es gratis Hay que mejorar lo tope Para vender No me voy a vender nada Ok Buen combate Se me ha envenenado Hostias Tiquillos Dios sabe, tío Los medicinos con efectos de empuje También infligen ruptura Tras sufrir daños Y a los enemigos Vale, la ruptura A ver si me dan cositas Para luchar contra ADES Vale, más vida La sin bendición que encuentres Tendrá una resa mejorada Da un poco igual esto Mi arrasadizo inflige más daño Vale Eh, me ha dado un logro Bien abastecido A ver ¿Qué logro es? Compra nuevos objetos Del pozo de Caronte En una tentativa de huida Ah, vale Tengo un montón de bendiciones, ¿eh? No sé si hay que pillar esto, ¿eh? Nah Es que no sé ¿Cuál es la que tengo yo de... Del martillo, tío? ¿Era este? ¿El disparo certero? ¿El de la explosión? Ah, perdón ¿El de Jano? ¿El de la explosión cuál era? El ataque explosivo es este, ¿no? Claro Es que el martillo Pudo haber sido este El disparo explosivo Entonces No quiero perderlo Nada Paso, tío Voy a dar la granada Me da dos niveles esto, ¿eh? Eh... Bueno, acelerón Que creo que va mejor contra Hades, ¿no? Porque Hades no... Hades no le voy a empujar Y el láser me da igual Vale Tengo cuatro resurrecciones O tres Creo que tengo cuatro resurrecciones Tengo toda la vida O sea, si me mata Hades, gente De verdad Me borro el canal Si me mata Hades Me borro el canal I'm back, father You were never supposed to live Took all of Nyx's strength To circumvent What should have been a certainty Now you cannot stay dead Such is the wry humor Of the fates Nyx saved me So according to the fates I was never meant to be born Since neither you Nor mother Are of the underworld Something like that Or was it just another lie You told To mother and whoever else You think everything a lie The realm beneath our feet Was appointed to me On certain conditions Not that I had much of a choice Among them A one-time surface dweller Such as I Would never have an heir You really believe that Then why attempt To have a child anyway You don't know anything Why anyone would choose To have a child Is a mystery to me The fate said I would never have an heir Perhaps this was all they meant Vamos, que te parto la cara Me gusta como van revelando Poco a poco El lore, tío Hostia La primera en la frente Coño ¿Por qué tengo los cristales? ¿Por qué tengo los cristales? Dios, tío No me gusta nada El llamamiento de Zeus, tío Si me muero no me importa Tengo varias retroacciones Ahí va, coño No me acordaba Otra vez el superior este Ay, mierda No quiero moverme, tío ¡Qué réponse Poco a Guess Noió No lo mato Wow Ay, mierda Tío I ¡Mierda, fuck! ¡BOOM! Sigo siendo malísimo contra este boss Sigo siendo malísimo Contra este boss Pero me da exactamente igual Voy absolutamente chetado, tío ¿Por qué salen aquí en el medio Cinco bendiciones nada más? ¿Sabes? ¿Qué pasa? ¿Son las más relevantes? ¿Las que más he utilizado? ¿Puede ser las que más he utilizado? ¿Puede ser? Bueno Nuevo récord 2 Rachita de victorias Has escapado de aquí Con tu arco clavacorazones Gua, qué guapa ha estado esta build, ¿eh? Ahora viene toda la cháchara Otra vez ¡Madre! ¿Pescar? Yo quiero pescar, macho A mí la historia del bobo este me da igual Yo quiero pescar ¡Qué bonito, ¿no? ¡Madre! ¡Eh, pescar! Pesca bien, Gerier ¡Yes! ¡Lubina! ¡Good catch! Dice la otra, ¿sabes? ¡Lubina! Habitantes del río Mother, I Discovered how come father led you to believe that I could not survive past birth He didn't lie to you exactly So he says Wait, slow down, Zagreus What do you mean? He told me you would not survive your birth Yet here you are How wasn't that a lie? Because he thought it was the truth The fates appointed him dominion over the entire underworld But he would never have an heir So he was led to understand He never expected He never expected you to survive Then Forgive my asking, but Why did you? How did you? The fates are not known for making mistakes when it comes to such things Nick saved my life Or gave me life, I guess Then raised me in your absence The fates are her daughters, right? Maybe she persuaded them to go easier on me She cannot say more In any case, apparently it took her quite a while to revive me And by then you were gone Nix Of course she was involved I only managed to escape because of her Then she restored my stillborn son to life And nurtured him And I never would have known unless that child Fully grown and having learned the truth Defied his father and then found me here Yes, although we still don't know how come father and Nix never sent for you Though Let me ask you something, mother If you please If you had found out that I was born and very much alive Would you have come back? Would I have come back? To see my only child? Had I but known you lived I would have gladly gone through hell again to see you, Zagreus Of course I would have Well then What if What if father Didn't want you Doing that What if he didn't want me coming back to him? Or seeing you? Oh no, you're fading against Zagreus You've pushed yourself too hard But what is it you meant by what you said? It's just a hunch of mine A casita otra vez I'll be back A lobby, platita Que pena Me gusta muchísimo como se va desgranando la historia Te lo juro, me encanta O sea, Hades de verdad no es un roguelite convencional, tío Es que me interesa infinitamente más el lore Bueno, que el gameplay no, porque el gameplay me encanta Pero sí, me interesa más el lore que todo lo demás Ojo, mira You took Lord Hades down You really did I've never seen him quite like this before I could scarce believe it when he came up through the pool of sticks himself Seemed only fair in the grand scheme of things He slew his own parents at some point, right? I think the fates enjoy this sort of thing Come on, Zag Take some credit where it's due Though You'll forgive me if I keep my distance for a little while Vale, loquete Uh, se ha pirado El Thanatos ese es un pro, eh No sé por qué tengo la impresión de que vamos a jugar con él en algún DLC, eh Como segundo personaje No sé por qué tengo yo esa impresión Quite a mess you've created, I must say, Father After being of no help whatsoever when it comes to disentangling it all Though this isn't the place to talk, right? No It most certainly is not Though I take it, it shall not be long before another of our private meetings, then Count on that I've decided I should give this singing thing another shot for now, my friend I hope It's beautiful, mate If only Eurydice How kind of you, my friend It's just Seeing you carry on like this time after time Como, que guay como van progresando también los dioses, ¿no? Como van evolucionando En sus lores ¿Le han cambiado el aspecto a Nick, eh? Ah, vale Era otro Otro retrato ¿Se ha ido para eso? ¿No cambia? ¿Eres bobo o qué? ¿Qué me dan por los pececitos? Lubina Perseveron Gemas ¡Hostias! Me han dado una ambrosía de esa de las tochas, eh No sé qué hacer con ellas, porque No me... No me permite dárselas a nadie Mira, que con una me dan una sangre de titán, Fernan Que tampoco sepa que es la sangre de titán, por cierto Sin descub... ¿Hay dos reliquas ahí sin descubrir? ¿Esto para qué vale? En las insondables profundidades del tártaro Yacen los restos de los titanes Antiguos soberanos de todo aquello que existía entre el cielo y el infierno Apenas queda rastro alguno de ellos No obstante, debido a la minissociedad con la que se emplearon en la guerra de sus descendientes Deidades que ahora moran en el Olimpo Eh, perdón Deidades que ahora moran en el Olimpo Pese a todo, existen ciertos restos Por escasos que sean, que encierran un terrible poder La sangre de titán... Ah, la sangre de titán era para comprar aspectos del arma Es verdad Está coladita por nosotros Logro desbloqueado Música para mis oídos ¿Qué es ese logro? Consigue que Orfeo cante de nuevo Mmm Toma Vale Joder, tres sangres de titán Vale, más de esto La probabilidad de que la bendición sea insolita 1% por 18% O sea, es bastante 18% es un montón Ah, por cierto, un momento ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Y por qué te hará tanto? ¿Esto qué era, gente? Ah, vale 7500 enemigos asesinados La virgen Lanza No sé qué llevarme en el siguiente... O esto Esto ya está subido Dioniso para subirlo para el siguiente episodio, ¿no? Qué guapo, ¿no? Tiene una moneda en la boca Tiene una moneda en la boca Me acabo de dar cuenta El retrato Tiene una moneda en la boca Eh, bueno Espero que os haya gustado Ha estado bastante guapo Creo que ha sido la run más OP En la que... No sé En la que he jugado, la verdad Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chaito Un abrazo, chaito Gracias.